¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme, salón de belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Muricao cuenta con diversas e interesantes promociones para los asociados por el mes aniversario, vigentes hasta el 10 de octubre. Tenemos, sí, todas las promociones por mes aniversario ya están vigentes desde el 20 de agosto hasta el 10 de octubre. Y bueno, los socios, le invitamos a ellos a acercarse a la institución porque tenemos varios productos financieros, sobre todo que tienen que ver con créditos a baja tasa, créditos de consumo, ¿verdad? Y bueno, para las necesidades que cada quien tenga, ¿verdad? Esto está acá ya al servicio de ellos. Entonces, les invitamos a acercarse. Con el nuevo servicio Autocop de la cooperativa Credibil, los asociados pueden hacer sus gestiones desde sus vehículos. También tiene por objetivo agilidad en los trámites y cuidado sanitario. Va a tener un horario diferencial y lo más importante es que va a acompañar a todos los socios en el sentido de que va a ayudar a evitar la propagación del COVID, ¿verdad? Dentro de los protocolos también que la cooperativa está impulsando está este Autocop. Para dar respuesta también a los socios, ¿verdad? Dentro de esta problemática mundial que estamos viviendo, la verdad que es la pandemia del COVID. Es Villeta, es una de las ciudades que realmente está teniendo un alto foco de infestados. Por eso nosotros pensamos que esta es una alternativa para poder también brindar esa seguridad, además del servicio a nuestros socios. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros. Como las melodías del arpa, los rasguidos más sentidos de nuestra Guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. Dentro del marco de los nuevos servicios interbancarios de la Comesipara, los asociados que aún no cuentan con la ServiWeb, pueden solicitarlo en la Casa Central. Pueden acercarse a una sucursal o aquí a Casa Central. A Comesipara. A Comesipara. Tienen que acercarse para poder firmar un contrato de suscripción al servicio. No tiene ningún costo. Van a tener un usuario y una contraseña. Y con eso ya pueden realizar todas las operaciones de la ServiWeb. Se pueden realizar consultas de extracto, pagos de servicios de la cooperativa, de otras entidades también públicas, privadas. Se puede, inclusive, solicitar créditos, tarjetas de crédito, realizar transferencias entre cajas de ahorro de la cooperativa y hoy también ya realizar transferencias a otras entidades. Sin ningún costo para el socio. El ServiWeb Comesipara apuesta fuertemente a todo lo que es tecnología, a todo lo que es innovación, justamente buscando brindar a su membresía herramientas que faciliten sus gestiones con la cooperativa. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. La Fundación CIRT llevó adelante una alianza con el Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay para desarrollar capacitaciones a los funcionarios en diversas áreas. Bueno, dentro del trabajo de la profesionalización de la carrera institucional que estamos abarcando dentro de las instituciones públicas, como servidores públicos, buscamos la calidad, la excelencia dentro de las instituciones públicas y dar justamente realce del funcionario público para que sea capaz, transparente y pueda dar mano ahora técnica dentro de sus funciones específicas. Fortalecer estos vínculos de formación y capacitación con los servidores públicos. Es un mensaje conjuntamente de trabajo y de buscar excelencia, y no me canso de decir, buscar esa excelencia que la ciudadanía no tiene que ver a nosotros los funcionarios públicos como servidores públicos, como personas capaces que puedan venir en las instituciones públicas y encontrar conjuntamente personas técnicas, eficaces, transparentes. El local gastronómico Ñablanqui ofrece variadas opciones para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas en la ciudad de Guarambaré. Desayunos, por ejemplo, pueden ser café con leche, acompañado de facturas, mixtos, pan tostado, mellú, la media mañana, sándwich de jamón y queso, verdura, sándwich de milanesa de carne, de pollo, puede ser también tartas, y tenemos empanadas al horno y también fritas. Almuerzo, por ejemplo, puede ser asado a la parrilla con papa a la crema, puede ser también caldos, milanesas de carne, de pollo, meriendas, puede ser, por ejemplo, ensalada de fruta, frutillas con chantilly, budín, también tenemos flan y las minutas que he estorado todas horas. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá. Y en un descuido olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta, que mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui y te reís, porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. ¿O no? Banal Seguros. Sentí la confianza. Todo Car Equipamientos lleva más de 30 años en el mercado brindando servicios como el de instalación de alarmas, polarizados, parlantes, entre otros. Y hace más de 25 años que estoy trabajando en esto, en este rubro. Como su nombre dice, Todo Car Equipamientos equipamos vehículos. Y aparte de eso, los trabajos principales son los polarizados y las alarmas. Y después vienen los autorradios, parlantes y los accesorios en general. Las tazas, alfombras, antenas. Esas son las cosas que después, aparte de los polarizados, que se piden, forro para volante, autorradios y parlantes. Y de repente tenemos que hacer ofertas o precios especiales, porque en el rubro, ahora en este barrio de Mariano Roque Alonso, hay mucha competencia ya. Entonces tenemos que tener ofertas y calidad ante todo, ¿verdad? En la óptica bellavista de la ciudad de Guarambaré, vas a encontrar además de una atención de profesionales oftalmólogos, una amplia diversidad de artículos y diseños. Entre ellos podemos mencionar los lentes monofocales, bifocales, multifocales, de sol y de contacto, cristales orgánicos, minerales, fotocromáticos, armazones de la marca M y reparaciones en general. El local trabaja con la cooperativa Credibil y otorga grandes beneficios a sus asociados. En cuanto a las consultas oftalmológicas, están a disposición profesionales de primer nivel y equipos de última generación para el control integral de la salud visual y que atienden los martes, jueves y sábados de 14 a 16 horas. Más información al 0981-247-496. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio. Acá va el Paraguay, Cooperativa Universitaria y a la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana aquí por Unicanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!